hola chicos estamos en un nuevo video para ganar arrefero porque siempre me cago bueno esta intro va falsa en blanco y negro hola chicos estamos en un nuevo video y hoy voy a hacer un vlog este es mi primer vlog vlog no este es mi primer vlog voy a poner mi zapatilla recien me levanten como pueden ver voy a poner mi zapatilla aunque eso no son mio eso son mio voy a hacer un corte asi y ya me los pongo adivinen que marca es ahora ya paren el video y vayan a los comentarios a ver que que marca es dicen ustedes a ver que marca bueno chicos estamos aca y aca estoy con el micrófono no se si se escuchara por aca pero igual vamos a ir para hacer ya el vlog miren aca estuve dibujando a ver que adivino que dice papel de casa la rey la casa pape dice a ver que breguis de cereza bueno vamos a ir saliendo sali jay sali jay sali jay bueno chicos lo siento mucho me van a dejar por siempre pero ahora mi mamá me dijo que que vaya con ella nos vamos a la a comer a nuestro amigo y me dijo que no lleve el celular asi que no voy a poder grabar mierda porque ahi son re robones y con mi amigo estamos todo el tiempo en la calle y esperen enfoca enfoca ahi esta y siempre lo roban ahi asi que voy a mañana voy a subir un nuevo vlog lo siento mucho y nos vemos en otro video ah no ahi no era y nos vemos en otro y nos vemos y nos vemos en otro video